¡Ostria divina, diagora! Es el cuerpo de Cristo presente. Para los cristianos católicos, uno de los momentos más especiales en una de las fiestas más populares. En Ancón, en el Oratorio Estelamaris de la Fraternidad de San Pío X, celebraron la solemnidad del Corpus Christi. Y en el día de hoy, tal cual es la solemnidad del Corpus Christi. De tal manera que la Iglesia nos anima a poder salir a las calles, hacer una procesión, hacer una profesión de nuestra santa fe católica, de nuestra creencia en la Santísima Eucaristía. El Padre Ezequiel María Rubio, Superior de la Fraternidad en América Central, detalla cómo ha crecido la congregación en la región. Panamá forma parte de ello desde hace varios años. Este es nuestro cuarto año. Nuestra fraternidad fue fundada por un obispo católico, apostólico romano, como fue Monseñor Lefebvre. La congregación fue aprobada, el obispo Javier de Friburgo, en Suiza, y Roma aprueba nuestra congregación el 1 de noviembre de 1970. ¿Por qué Monseñor funda la congregación? La funda para conservar, vivir y transmitir la misa de siempre, como se llama, la misa de San Pio V, la misa de nuestros padres, la misa que era en latín. Y de esa manera, con la Santa Misa, transmitir el sacerdocio católico, tal como fue transmitido por la Iglesia, en su pureza, en su santidad y en sus principios. En el oratorio, una tradicional misa cantada en latín fue celebrada con toda su solemnidad en una iglesia a su máxima capacidad. Tras culminar la tradicional misa, fieles caminaron junto al Santísimo por las calles de Ancón. También con estas vivencias, acrecientan su fe, están mera convicción de la presencia de Dios en la Eucaristía. Una celebración que invita a todos a vivir la fe en su plenitud, y darle continuidad a la enseñanza de la Iglesia Universal. Viola Guevara, Telemetro Reporta.